¡Hola YouTube! Bienvenidos al Mundo de Camila Y yo no sé cómo están ustedes, pero ya yo estoy nerviosa, ya estamos en el día 17 Ya lo que queda para la Navidad no es nada Vamos a ver qué nos trajo el árbol mágico ¡Ay qué rico! Mira lo que me trajo Un salvavido de naranja Estos caramelitos de naranja me gustan cantidad, pero el favorito mío es el de fresa Y tú, vete a disfrutar del video de hoy Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar Recordate que me sigas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Tengo de todo Así que dale que van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Y me puedes seguir y así no me extrañas tanto Todos los días les pongo una fotito, una historia, un videíto, ¡algo! Hoy tenemos un videíto de un peinado Así mismo vamos a estar recreando la cola de nuestra amada Ariana Grande Ustedes saben que ella se caracteriza muchísimo, pero muchísimo, muchísimo por su ponytail bien grande, lleno de cabello Así que vamos a buscar las cositas que vamos a necesitar para empezar este tutorial Para este tutorial vas a necesitar mucho, mucho pelo Así mismo, ustedes saben que yo estoy usando las Bellamy Así mismo, estas que están por acá Las Bellamy Yo no me recuerdo muy bien, muy bien qué tono es el mío Pero bueno, estas son las de Clips Estas extensiones me han salido buenísimas, buenísimas Yo las lavo, las plancho, las rizo Pobrecita Lo único que sí no he hecho es pintarla Aunque sí sé que se pueden pintar Pero bueno, como más o menos se parece a mi color Yo las dejé así Vas a necesitar mucho, mucho cabello Un peinecito Una de estas liguitas que ya ustedes las conocen Son dos liguitas con un ganchito por acá y un ganchito por acá Ustedes saben que después pasamos muchísimo, muchísimo trabajo para poder sacar el pelo de la liga Así que esto es lo mejor Y obviamente un poquitico de pincho por si acaso algún pelito se nos para Y hairspray Vamos a comenzar poniéndonos un ponito bien alto Pero alto, 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 alto No como de tamaño más A, pero alto, 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 alto Porque ustedes saben que el ponito de ella se ve como desde aquí Empiezan con su peinecito A mí me encanta este tipo de peine Yo siento que recoge muchísimo, muchísimo más Ah, y no olviden sus mejores instrumentos Que son sus deditos La empiezas a subir, a subir, a subir Y cuando más o menos ya la tienes en una altura deseada Vas a poner tu liga La que tiene los dos ganchitos por cada lado Bueno, yo creo que más o menos ahí me está gustando Y ya ustedes saben el truquito de esta colita que yo les enseñé Enganchan primero un palito Y después le van a ir dando la vuelta a todo el cabello Hasta que ya sientan la resistencia Y enganchan el otro ganchito Ya cuando está bien, bien peinadito Ahora un poquito su colita Así como para asegurarnos Asegurarnos de que la colita está en súper que buen puesto Y con el hairspray vamos a limpiar un poquito En este caso yo me voy a echar un poquito de hairspray en la mano Para solamente pasármelo así Y con el peine me voy a dar una repasadita más Y bueno, ahora si viene la parte que estamos esperando Que es que me crezca una mata de pelo Y yo me vuelva como Rapunzel en un segundo Y tenga el pelo largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Vamos para las extensiones Bueno, vamos a empezar con las extensiones Y recordarles que si tus extensiones no son como las mías de clipsito Y solamente tienen la tirita No te preocupes Vas a ir enrollando tu tirita así Y la vas enganchando con un pinchito Y va a ser el mismo efecto Me voy a empezar a poner la colita Así que voy a virarme así Y empiezo a enganchármela Como pueden ver ya la tengo abierta aquí Una, dos Le van dando la vuelta al moño Tres Ahora nos empezamos a poner desde adelante Igual empieza desde una esquinita Y le sigues dando la vuelta a tu moño Y así están viendo como mágicamente ya me estoy convirtiendo en Ariana Grande Va creciendo muchísimo el cabello Sin tomar biotín Se siguen colocando todo el cabello Acuérdense que Ariana tiene una cola súper que mega grande Y ya llegué a mi último clip Así que así queda mi cola No, no las vamos a dejar así Porque ahora tenemos que sacar un pelo justo de aquí atrás Miren, saquen este de aquí atrás Lo peinan un poquitico Y le van a empezar a dar la vuelta Donde se vea la extensión Así Y la vamos a empezar a cubrir con estos ganchitos que yo tengo por acá Que son los invisibles No se desesperen, eh Que esto da un poquito de trabajo Pero después uno queda lindo, lindo, lindo Ya terminado nuestro peinadito Miren qué lindo queda Y díganme si ahora yo no me parezco Ariana Grande Mis amores Y con este peinado o con esta cola Te puedes ir para cualquier lado Yo siento que estoy tan pero tan linda Y esto pega para cualquier cosa Una boda usted se engancha a su cola Una fiesta usted se engancha a su cola Un bautizo usted se engancha a su cola Y usted va a estar Mis amores Y ahora sí hemos llegado al final de este video Espero lo hayan disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo Y no te vayas sin antes darme un Camila Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila por hoy Se ha acabado No te vayas sin antes darme un saludo No te vayas sin antes darme un saludo